Compartir con ustedes algo muy pero muy personal y es mi nueva casa Vamos a entrar por el patio porque están trabajando, haciendo la verdad como que full remodelación de todo Pero se los quería mostrar para que vivan esto conmigo Yo creo que no hay nada más emocionante que diseñar la casa de tus sueños, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo va el asunto Este es el patio Por aquí van a correr Gennaro y Franco muy pronto Cuidado con los cocos que tengo que cortarlos Así que siempre paso por aquí así Me da miedo que me caiga un coco en la cabeza Todavía no sabemos qué vamos a hacer, si vamos a cambiar completamente eso, deshacernos de las matas de coco Pero esta parte, esta piscina sí la vamos a cambiar completa Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va usted? Voy a enseñar esta otra parte porque no solo tenemos espacio allá Tenemos espacio para... Los niños van a tener libertad de hacer lo que se les dé la gana en esta casa Y bueno, así tiene muchísimo espacio en la casa, ahora que tenemos dos niños y pensamos en él Ni siquiera me he recuperado del segundo y ya estoy pensando en el tercero Pero vengan a enseñarles un poquito Miren qué bonito, obviamente esto va a estar más bonito cuando ya vivemos acá, que arreglemos bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes Buenos días Esta es la entrada, también la vamos a cambiar Vamos a deshacernos de las columnas Yo la quiero como cuadrada y un poquito más imponente Pero quiero que vean como es el antes, para cuando ustedes vean ese después impresionante Se queden así, con la boca abierta ¿Ya se les da en la casa? Ah, pero es que ya están poniendo el piso Están poniendo el piso ya Vengan a ver, el piso yo lo quiero como tipo madera Es lo único que les voy a enseñar por ahora ¿Cuál va a sentar? Sí, con cuidado No, no, no lo voy a enseñar pues no va a dar la sorpresa al final Pero la casa se va a ver así Yo quiero que sea todo como maderita Es un espacio como que abierto Dejamos esa pared para tener algo que divida Aquí es una salita como un formato Que reciben los invitados Y me encanta esa área Porque mira va a tener la vista a la piscina Que como ya decidimos vamos a cambiar Porque ese estilo es como un poquito amazónico así Y yo creo que no va con nuestro estilo Aquí vamos a poner un comedor formal Ahí en ese espacio que ven vacío Vamos a hacer una biblioteca Una bibliotequita súper En ese espacio en la cocina Aquí va a haber como estufa, horno, el regadero Y en el medio va a haber una escena grande Como de aquí hasta aquí Como obviamente para que los niños se sienten a comer allí El estufa va a estar en el medio Esto que ven aquí es un pantry O una despensa Que Francesco quiere grande Si ven es como un cuarto también Porque ahí vamos a tener como Para preparar cosas Pero guardar alimentos y demás Ay me ahogué Esto Va a ser como el living room O la sala Pero esta pared que ven aquí se va La vamos a tumbar Y allá vamos a poner una ventana O sea que entra toda esa luz Y ese espacio Y además va a ser como un efecto de ilusión Que va a hacer lucir la sala Y la casa muchísimo más grande Esta parte es la que más ilusión me hace Porque yo digo que cuando se quite esa pared Y se tumba solamente vidrio Va a cambiar completamente la casa Esto aquí Es una habitación Que va a ser oficina Para Francesco Y también para visitas Porque Pues nosotros siempre tenemos gente en la casa Nuestra familia siempre está aquí Adentro está el baño Que si se preguntan Por qué la casa está como tan destruida Pues es porque Yo decidí meter todos los baños Dentro de cada habitación Esta casa inicialmente tenía los baños Fuera de las habitaciones Entonces al meterlos Pues se cambió toda la estructura de la casa Y básicamente como si estuviera siendo una casa nueva Que esa no era la idea Pero al principio Era así que unos toquecitos Pero miren como terminamos Con todo completamente deshecho Ahora es el garaje Que ahora lo están usando Para guardar cositas Vengan por aquí Yo creo que también Cuando no hay piso ni nada puesto Las cosas son más pequeñas Pero cuando esto esté todo puesto Se van a ver los espacios mucho más grandes No se preocupen Aquí va a ser un baño de visitas Y también baño como de la piscina Obviamente está completamente destruido Como les dije Porque estoy remodelando completamente todo Pero esto sale Mira que pues Sale afuera Al par ¿Ve? Super Y nos vamos Por aquí Aquí está el master En la habitación Que va a ser bien Francesco Tiene que ver el diseño Se lo voy a enseñar después Con Jennifer Que es mi diseñadora Que se las voy a presentar Pronto Esto acá Es el closet Si ustedes están súper closet Aquí Y por acá El master Es como Un escondito Un macho Un secreto Aquí va a estar como Un inodoro separado Con su puerta Y aquí va a estar El shower El sink Y toda la cosa Así que Uy Me hace mucha ilusión Porque quiero que sepan Que todo lo que está Haciéndose en esta casa Es exactamente Como yo Lo quiero O sea Mi deseo Diseños aprobados Por mí Ideas puestas Por mí O sea que Eso me tiene muy muy contenta Es la primera vez Que lo hago O sea Uno siempre se muda Como a casa ya hecha Pero esta es como hecha A mi manera Estos son los cuartos De los niños Ya es raro Pero Ellos van a dormir Junto un tiempo O sea Y en la luz franco Van a estar aquí Pero lo hicimos Para cuando sean más grandes Y todavía están más juntos Cada botella Casi cuarta Comparte el baño Un baño Obviamente chiquitico Porque ellos son chiquitos Este es el baño Y este sería como La habitación de Franco Que Hasta que yo sea más grande Como Lola va a usar Esto va a funcionar Como un Una habitación de juegos No Con televisión Juegos Y cosas Para que ellos tengan Su privacidad Aquí están los cuartos De los niños Y este Este es el reparto De visitas Hola ¿Cómo estás? También le pusimos El baño adentro Porque lo tenía afuera Bastante grande Con baño de visitas No hay nada Pero Yo solo mostrando No se preocupa Puedes seguir Le voy a decir Una foto ¿De verdad? Sí, claro Yo voy a estar por aquí Cuando te quiera Y ya Esto Es una casa Grande Son cinco habitaciones Y mucho trabajo Pero Se hace mucha ilusión ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Quieren darme alguna idea? De qué cosita No se me puede olvidar Tener en mi casa Eso me encantaría ¿Qué les parece? 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 ¿Qué les parece?